Buenas noches, me imagino que es una derrota muy dolorosa por cómo se pierde el partido en final, pero debe estar muy confundido con la ecuación de tu equipo, fue muy inteligente y estuviste ahí de ir a los penales y si uno se pone muy fino con las opciones de gol no hubo mucha diferencia tampoco, ¿no? Buenas noches, toda sensación que te queda ahora es propia del resultado, sensación de amargura, impotencia, bronca, porque primero campeonato sobre la hora después de todo el desgaste que se hizo, segundo por el desarrollo del partido que ha sido un análisis, fue parejo y tuvimos situaciones como para poder estar en el marcado también, pero lo que más me duele es ver a los chicos la forma que han quedado después en el vestuario, estoy orgulloso del plantel, estoy orgulloso del año que se ha tenido, estoy orgulloso del partido que se hizo porque fue digno de un equipo que siempre está pensando en cosas importantes, le jugamos a un rival que sabemos la jerarquía que tiene y aún así le jugamos de igual a igual, entonces eso me da la tranquilidad de que lo que me ha tocado elegir a principio de año me ha terminado con los resultados que uno percibía.